El campeón del mundo más joven de la actualidad. El primer campeón del mundo nacido en los años 2000, aún invicto, 16 victorias, 11 ellas por la vía del knockout. Jesse Rodríguez, también conocido por su apodo BAM, será uno de los 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo en poco tiempo. BAM será una de las estrellas más grandes en el boxeo en el futuro cercano y posiblemente ya sea el mejor boxeador mexicano de la actualidad. Jesse BAM Rodríguez, de apenas 22 años de edad, comenzó su carrera profesional en marzo del 2017. BAM tuvo 4 peleas ese 2017, 3 de ellas en México y una en Estados Unidos. Otras 4 peleas en el 2018, 3 en el 2019, etc, etc. El punto es que BAM desde el inicio de su carrera buscó mantenerse muy activo. BAM se vio dominante en todas sus peleas. Toda persona que lo veía pelear se veía de su potencial, aunque su oposición no fuese la mejor en ese entonces. Normalmente cuando un boxeador recién comienza en su carrera profesional, se tiende a enfrentar a novatos o a peleadores con muchas derrotas para poder medirse e ir mejorando progresivamente. Y ese fue el mismo caso de BAM Rodríguez. A pesar de que todos veían la calidad que tenía, aún tenía que probarse con rivales de menor nivel para poder confirmar lo que ya todos sabían. Y digo que ya todos sabían que BAM era un gran boxeador a pesar de su corta edad porque hay montones y montones de boxeadores profesionales y analistas que han hablado de las tremendas capacidades de BAM. BAM ha recibido elogios de Mikey García, Virgil Ortiz, Devin Haney, Sean Porter, etc. Todos ellos lo habían visto pelear o habían entrenado con él, y todos sabían que BAM se coronaría campeón tarde o temprano. El pasado mes de febrero, Jesse BAM Rodríguez lo arriesgó todo en el cuadrilátero para cumplir su sueño de coronarse campeón del mundo. Se suponía que Carlos el Príncipe Cuadra se enfrentaría al gran Zorung Visay en una pelea por el campeonato del mundo regular del CMB, y que BAM pelearía en esa misma cartelera de boxeo pero en contra de otro rival. Pero apenas 5 días antes del combate, Rung Visay se enfermó, por lo que ya no podía enfrentarse a Cuadras por el campeonato del mundo. Los promotores, en vez de cancelar la velada de peleas, decidieron ofrecerle a BAM Rodríguez la oportunidad de entrar como rival sustituto y enfrentarse al experimentado Carlos Cuadras por el campeonato del mundo. Esto era un gran riesgo para BAM Rodríguez por varias razones. BAM Rodríguez tenía que subir dos divisiones de peso de golpe para pelear por el campeonato. De por sí, subir una división ya es un riesgo, el subir dos es descabellado. Además, iba a subir dos divisiones a enfrentarse a un excampeón mundial que es reconocido como uno de los mejores boxeadores en su división, y además tendría que prepararse para la pelea más difícil de su vida en tan solo 5 días. Le dieron a BAM 5 días para subir dos divisiones y pensar en una estrategia para vencer a un excampeón del mundo, y él aceptó. Entonces, el 5 de febrero de este 2022, Jesse BAM Rodríguez enfrentó a Carlos el Príncipe Cuadras en Phoenix, Arizona por el campeonato del mundo vacante del CMB en la división de peso Super Gallo. Y después de 12 rounds, después de una dura pelea, después de que Cuadras se fuera la lona en el tercer asalto, después de que BAM Rodríguez le mostrara a todo el mundo su increíble boxeo, los jueces le otorgaron la victoria a BAM por la vía de decisión unánime. Y en ese momento, Jesse BAM Rodríguez cumplió su sueño de coronarse campeón del mundo, el campeón del mundo más joven en la actualidad. En ese combate, BAM impresionó a todo el mundo con su estilo de pelea que parecía ser casi perfecto, un estilo de pelea sumamente espectacular. Pero después de lograr ser campeón, muchos pensábamos que BAM regresaría a su peso natural a dominar en la división donde él se siente más cómodo, pero no fue así. A BAM le ofrecieron defender su reciente adquirido campeonato del mundo en contra de la leyenda y futuro salón de la fama Zorong Visay. Rung Visay, con un récord de 50 victorias con 43 knockouts, es reconocido como el noqueador número uno de su división. Pero además del poder, también es un peleador experimentado. Rung Visay fue el boxeador que le quitó el invicto a la leyenda Román el Chocolatito González. Rung Visay le ganó al Chocolatito cuando el Chocolatito era reconocido como el peleador número uno del planeta libra por libra. Y después, en la revancha, Rung Visay le volvió a ganar pero ahora por knockout. Lo que intento decir es que justo después de lanzar a BAM contra un peleador sumamente peligroso como Cuadras, lo lanzaron en contra de un monstruo. Y aunque BAM era el favorito para ganar la pelea, muchos se preguntaban si tal vez no era demasiado pronto para que un joven de 22 años se enfrentara a un noqueador de la batalla de Rung Visay. Pero una vez más, BAM Rodríguez dejó a todos boquiabiertos el pasado 25 de junio, cuando destruyó por completo al monstruoso Zorn Visay. BAM dominó todos los rounds, mandó a Rung Visay al suelo en una ocasión y terminó por lastimarlo tanto que el referee tuvo que parar el combate en el octavo asalto. La pelea de BAM fue tan perfecta que probablemente vaya a ganar el premio a la mejor presentación por parte de un boxeador en todo el 2022. BAM Y allá van a parar las peleas. BAM 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 En estas dos peleas, Bam demostró que va a ser campeón del mundo por un buen rato, y que llegará fácilmente a ser uno de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Y todo esto se puede ver fácilmente si uno se fija en el estilo de pelea que tiene. Si me preguntaron sobre el estilo de pelea de Bam Rodríguez, creo que les diría que es una mezcla entre Lomachenko y Virgil Ortiz, es decir, una mezcla entre un peleador estilista extremadamente técnico y un peleador fajador siempre en la búsqueda del knockout. Bam Rodríguez tiene un juego de piernas extraordinario. La manera en la que cambia de ángulos y le conecta golpes a sus rivales es sumamente impresionante, parecido a lo que suele hacer Vasil Lomachenko. Pero a pesar de tener tanta técnica y tan buena defensa, Bam Rodríguez no tiene problemas en quedarse siempre enfrente de sus rivales, intentando contragolpearlos estando muy cerca de ellos, de cierta manera fajándose en el medio del ring. Bam tiene una velocidad que le permite siempre ser agresivo, pero que también le permite evadir los ataques de sus rivales, y esto, el poder atacar constantemente sin recibir castigo alguno, es lo que lleva a un boxeador a la cima del mundo. Ahora surge la duda de quién será el próximo rival de Bam Rodríguez. ¿Acaso se quedará en la división y se enfrentará a monstruos como el Gallo Estrada y el Chocolatito González? ¿O acaso bajará su peso natural una vez más, donde probablemente tenga más éxito, ya que es donde su cuerpo se sentirá más cómodo? En lo personal, me gustaría verlo bajar una división para enfrentarse a campeones como Sonny Edwards, o bajar hasta su peso natural para enfrentarse a Hiroto Kyoguchi, para poder ver a Bam desenvolverse sin tanta desventaja de peso. Sin embargo, los promotores ya están hablando de peleas en contra del Gallo Estrada y el Chocolatito González para Bam Rodríguez. Obviamente serían peleas muy pero muy difíciles, pero serían las peleas de mayor dinero para el joven boxeador. Y la verdad es que después de ver la facilidad con la que le ganó a Rungvisai, el ganarle a Estrada o al Chocolatito no se ve imposible. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Contra quién les gustaría verlo pelear? ¿Creen que Bam deba quedarse en esa división? ¿O debería bajar de peso a donde él se sienta más cómodo? No olviden dejar todas sus opiniones en la sección de comentarios. Además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós.